¡Los mejores comentarios del mundo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al canal Explorador! Las plantas de cactus son un tipo de plantas suculentas que pueden almacenar todos sus recursos de agua. Las plantas de cactus más populares son de México. Algunas son fáciles de cultivar y pueden tolerar los cuidados fuera de su entorno natural. Otras son muy particulares y delicadas con el medio ambiente en el que están, y ahí su cultivo está solo al alcance de los coleccionistas más avanzados. La mayoría no tiene enoja si el tejido suculento está en las ramas, tronco y en las raíces de la planta. Son conocidas por sus diversos tamaños y formas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.